Bueno, míster, último de pretemporada, segundo consecutivo, partido muy intenso, ¿no? Sí, un partido muy intenso, ya sabíamos, porque el rival Leti, sabemos que fue el rival nuestro en la final por el ascenso y sabíamos de la intensidad, mantiene prácticamente el grueso del equipo al 90% y por tanto sabíamos que iba a ser un partido intenso, como así ha sido, ¿no? Y, bueno, pues nos ha valido también teniendo en cuenta que ayer fue un partido también de mucho esfuerzo físico y jugar dos partidos, pues nos ha condicionado un poco el hecho de no poder contar con Aitor Córdoba ni con Pablo, bueno, pues nos ha dejado un pelín mermados de jugadores y alguno ha tenido que repetir más minutos de los que pretendíamos, pero bueno, en general cumplido el objetivo, el equipo ha hecho un buen trabajo y ahora ya se acabó el fuego amigo, ahora ya todo es fuego real y realmente el domingo es cuando empieza lo de verdad y hay que competir bien.